Para que la carrera sea eficaz, debemos contemplar tres aspectos. Primero, que en las acciones del frenado, que es fundamentalmente en la fase de apoyo, este frenado sea mínimo. En segundo lugar, evitar fuerzas en el impulso que no van en la dirección y sentido de la carrera. Y en tercer lugar, es que el impulso sea el óptimo. Una primera forma de poder medir o cuantificar o valorar la acción de frenado del pie en el suelo es el tiempo de contacto. En primer lugar, lo más básico, lo que prácticamente lo conoce todo el mundo, que es que si se apoya de talón a un mismo ritmo que si se apoya el metatarso, el apoyo de talón, el tiempo de contacto es más alto. Pero bien, hay una segunda parte. Cuando nosotros apoyamos el pie en el suelo, hay una parte en que el apoyo en el contacto está por delante del centro de masas, de la proyección del centro de masas. Hasta que el centro de masas no sobrepasa el apoyo, entonces no comienza la fase activa de incursión. Por lo tanto, una segunda valoración que podemos hacer no es solamente el tiempo de contacto, sino que parte del tiempo de contacto es en una fase negativa y que tiempo de este contacto estamos en la fase de impulsión. Nosotros vemos que a mayor velocidad, menor tiempo de contacto, pero también a mayor velocidad, menor porcentaje es esta fase de frenado. Como podemos ver en estos dos vídeos, en corredores de élite, Usain Bolt y Chema Martínez, en la llegada de una eliminatoria de 100 y de una maratón, los tiempos de contacto son muchísimo más altos en el maratón. Pero también lo que varía es el tanto por ciento de tiempo que está en la fase de frenado, que es un 38% en la carrera de velocidad y un 47% en la carrera de fondo. También es frecuente en que corredores de niveles similares y que van al mismo ritmo presentan tiempos de contacto muy diferentes. No obstante, a la hora de analizar la fase de frenado y la fase de impulso, la proporción entre las dos fases es muy similar. Aquí vemos, vamos a ver, vamos a comparar a Mofara con Fran España en los 5.000 metros del Campeonato de Europa de Barcelona en 2010. Además de ver diferencias en la técnica, la de Fran España es muchísimo más circular, más en ciclo anterior y un apoyo mucho más de metatarso y más reactivo. Vemos que el tiempo de contacto de Fran España es mucho menor que el de Mofara. Pero, como podemos ver, el porcentaje de la fase de frenado prácticamente son idénticas y quizá un poco menor en Fran España. Por lo que, al analizar estas variables, se tienen siempre que contextualizar con otras variables del mismo leta y sobre todo compararlas en un proceso a largo plazo de ver cómo van modificando estos parámetros en función de su estado de forma o en función de la fatiga. Pero a una misma velocidad, atletas que hacen la misma prueba, también pueden tener tiempos de contacto muy diferentes, como en este caso, entre Laura Bueno y Buquesa, en un campeonato de España de 400 metros en pista cubierta en Salamanca. No obstante, vemos en una y en otra que el porcentaje de la fase de frenado es prácticamente, es bastante similar en una y en otra, 36 y 39 por ciento, mientras el tiempo de contacto es mucho más alto en la que quedó en segunda posición, Buquesa. Pero, ¿qué sucede cuando las atletas ya están en estado de fatiga? Se modifica el tiempo de contacto, se modifica el tanto por ciento de la fase de frenado en relación a la fase de impulso. Aquí estamos en la segunda vuelta, a falta de unos 130 metros para la meta, y observamos que la fase de frenado ha disminuido. Entonces, en los 400 metros, la técnica de carrera es peor, en los últimos metros van mucho más frenadas, más lentas, el lactato está haciendo los tragos y podríamos decir que es más eficaz. Bien, en este caso hay que considerar que, claro, el tiempo de contacto ha subido mucho. A pesar de que el tiempo, la fase de frenado se mantenga, incluso haya bajado un poco, esto nos está indicando que la fase activa, la fase de impulso, es mucho más lenta, por lo tanto está generando menor potencia. Todos estos valores se tienen que analizar siempre de manera contextualizada. Pero si ahora miramos al revés, vamos a ver carreras de 1500 metros en las que, generalmente, en la última vuelta, el lactato no está haciendo el mismo efecto que en uno de 400 y suelen ser mucho más rápidas. Veremos qué sucede a mitad de carrera y a 250 metros de la meta en los 1500 femeninos del Mundial de Berlín. Estamos preparando el sprint final a 250 metros de la meta. Vamos a tomar el tiempo de contacto a las cinco corredoras. Como vamos a ver, prácticamente las cinco están cuadrando a la milésima, excepto la que va en segunda posición con patalón rojo, que es mayor, porque básicamente estamos detectando que hay un apoyo de talón. Pero este tiempo de contacto no se ha mantenido durante toda la carrera. Ni tampoco hemos desglosado en la fase de frenado ni en la fase de impulso. Sucederá lo mismo en los 400 metros, que en el final de carrera los tiempos de contacto han aumentado. Cuando vamos al principio de la carrera, cuando llevaban 450 metros, vamos a ver qué está sucediendo. Solamente vamos a analizar las mismas que se escaparon, que entraron, que iban las cinco primeras a falta de 250 metros. Ahora sí, ya vamos a desglosar el tiempo de contacto en la fase de frenado y en la fase de impulso. Aquí vemos la del pantalón rojo como estaba apoyando de talón. Y vamos viendo en las diferentes... Que el tiempo de frenado aumenta muchísimo en porcentaje y en valor absoluto en la que apoya de talón, que es un 43% de todo el tiempo de apoyo, mientras que las demás están alrededor del 38%, excepto la primera que está en el 31% y la que va en... Y la T3, Natalia Rodríguez, que también tiene el 35% en la fase de frenada. Vamos ahora a desglosar en la última recta cómo se modifican. Hemos visto que en 400 metros, al final de la carrera, con la fatiga, aumentaba mucho el tiempo de contacto. Pero aquí los 1500, al ser una carrera metabólicamente diferente, el lactato tiene otro comportamiento y vemos que los tiempos de contacto son mucho menores que cuando van a ritmo. Fíjense en los valores de esta última recta. Tenemos que los tiempos de contacto de 4 de las 5 son exactamente iguales a la milésima. 143 milésimas. Excepto la segunda, que es la que apoya de talón. Pero si vamos a mirar los porcentajes, es decir, qué tanto por ciento es la fase de frenado, dejando al margen a la segunda, está oscilando entre el 23% y el 32%. Es decir, que un no solo valor sí que nos da una información, pero debe ser contextualizado en un conjunto. Aquí hoy solamente hemos entrado en el tiempo de apoyo. Pero en posteriores vídeos vamos a analizar el apoyo del pie, el lugar donde se apoya el pie en relación al centro de masas y si llega muy activo, llega pasivo, para poder dar otra información, tener más elementos para analizar la eficacia de la técnica en cuanto al mayor o menor frenado en la fase de contacto. Gracias.